El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así es, bienvenidos, aquí estamos, para hacernos la vida mejor. ¿Qué pasa, Moni? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa tos? ¿Por qué esa tos? Y aquí estamos precisamente para despejar dudas, para tener días más claros, para respirar tranquilos frente a nuestra paternidad, nuestra maternidad, para tejer hogares en un mejor ambiente. Para eso está paso a paso, ¿por qué está tosiendo? Porque a veces todo eso se contamina. Y el ambiente contaminado trae sus consecuencias, entonces o tosemos o nos arden los ojos de tanto llorar y trasnochar. Pero bueno, de eso se trata, este paso a paso, y lo recorremos aquí juntos todas las tardes de la mejor manera, porque entre todos eso es lo que hacemos, tejer hogares. Tejer hogares, y hoy hablamos precisamente de la contaminación y el efecto que puede tener en las madres gestantes o en los recién nacidos. Hay informes e investigaciones que hablan de que los efectos pueden ir incluso a trastornos de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de tipo cognitivo. ¿Qué tanto nos debemos alarmar? ¿Qué tan cierto puede ser que tengan estas consecuencias, esos efectos en la contaminación? Pues a eso está dedicado nuestro programa de hoy. Si usted tiene alguna inquietud, ha vivido alguna experiencia, pues se comunica con nosotros al 268-6033 y aprendemos juntos de este tema hoy. Así es, Leo, pues recientemente hemos vivido o estamos viviendo en la ciudad todavía un estado de prevención, justamente porque nuestras condiciones tal vez geográficas impiden que el aire circule. Y pues al acumularse, básicamente es como si le pusieran una tapa a la olla y el mismo aire contaminado no pudiera salir. Y entonces eso es lo que estamos respirando, que ha hecho que días anteriores estuviéramos en un estado de emergencia, que ya hemos superado gracias a las medidas que se tomaron, pero también a las condiciones climáticas que ha tenido durante estos días la ciudad. Días bonitos, hay mucho viento que se lleva las nubes, el aire contaminado y hace que esto circule, pero seguimos en un estado de prevención. Eso significa que en cualquier momento toca tomar medidas y hay que definitivamente cumplirlas, porque este es el aire que tenemos, aquí es donde vivimos y no hay opción. Ahora, esto ha dado pie no solo para que en Medellín, que es principalmente donde vivimos y donde se está como o donde está circulando ese tipo de información, justamente por todo lo que acabamos de mencionar, sino que en el mundo entero se hayan realizado estudios a propósito de la incidencia de la contaminación en particularmente poblaciones sujetas a cierto impacto y en nuestro caso particular, los niños y las madres gestantes. Estos estudios han sacado algunas conclusiones que es válido que conozcamos y también que sepamos, bueno, aquí vivimos, no tenemos opción, entonces qué hacer o qué pudiese ocurrir o sobre todo cómo lo podemos contrarrestar. Eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. De eso vamos a hablar hoy y vamos a empezar con un video que nos ilustra de manera muy breve lo que puede suceder incluso en el cerebro de un bebé con el tema de la contaminación. Así que empezamos este paso a paso y nos conectamos de una vez con este video. Un tema que a muchos nos deja literalmente sin respiración, pero que en lugar de despertar las alarmas, lo que buscamos también de alguna manera es generar conciencia, porque somos todos los que podemos aportar a la prevención y a la mejoría de nuestro propio aire, de nuestra contaminación. Y hay muchas formas de hacerlo. Si no tenga carro motomón, si usted está en la casa, no saque a 20 años de los tenis pecuecudos al balcón. No, no coma frío, les trasnochamos más de una vez a la semana, porque no se terminan pidiendo certificado de gas. No se gaste el aire de los demás. Si va a ser una fiesta en la casa, infle las bobas más chiquitas. Hay muchas formas de colaborar. ¿Será que eso sí ayuda? Alguna cosa, un poquito, pero alguna cosa ayudará a Moni. Pues bien, esto definitivamente que estamos viviendo, que yo les decía ahora, no es solo de Medellín. Digamos, en Medellín hemos tenido la oportunidad de tomar más medidas, es precisamente porque tenemos o hemos avanzado mucho en el estado de prevención, ¿no? Y hay equipos especializados que miden el aire, en otras ciudades no los hay, quizás si los instalan, pues vivirían más en estado de emergencia que nosotros. Y pues eso también hay que valorarlo, que tenemos una ciudad que se preocupa por prevenir, por emitir estas señales que nos alertan a todos. Antes de ir con nuestra vida real, Leo, tenemos pendiente entregar cuatro instaladas de silla de carro para los bebés de forma absolutamente segura con Mobity Group o reinstaladas. Si ya la tienen y quieren una revisión, no sé qué, pues también pueden participar. Hagámoslo, Moni, de la forma más práctica. Quien tenga la silla o esté pensando en adquirir una, nos escribe al correo paso a paso arroba telemedellín punto TV, paso a paso arroba telemedellín punto TV. Nos dice, estamos interesados en esta instalación, esta asesoría, esta reinstalación, pero lo hagámoslo de una vez con quien realmente esté pensando ya en adquirir la silla o la tenga para su instalación. Pero, ¿lo hacemos entre todos o los cuatro primeros que lleguen? Los cuatro primeros que lleguen, para que corran ya a escribir. Sí, que corran a escribir. Los cuatro que lleguen, de una queda cerrado el concurso para que se lleven esta reinstalada o instalada. Eran cinco, pero una la entregamos ese día al aire de una señora que llamó muy querida, que la silla no le encajaba en el Twingo. Y pues vamos a hacer lo posible para que no tenga que comprar ni carro ni silla, sino que los dos hagan equipo. Porque ambas, guardando sus debidas proporciones, son una grande inversión para cualquier familia. Así es. Entonces, bueno. Hoy retomamos nuestro tema, los efectos de la contaminación en niños y gestantes. Y pues aquí está nuestra vida real. Carolina Acevedo está con nosotros. Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Qué bueno tenerte acá paso a paso. Carolina, bienvenida. Gracias por venir. Mamá de Isabela, de cuatro años. Hizo de todo, tuvo que conseguir reemplazo en el trabajo. Sí, sí. Y buscar que le quedaran a los niños, porque además, mamá de Isabela de cuatro años y de Tomás y Jacob, mellizos de seis meses. Seis meses. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Pues Carolina está muy sana, ¿cierto? Cero víctima de los efectos de la contaminación. Sí, gracias a Dios. Pero, ¿cuál ha sido el niño afectado? El niño que ha sido afectado ha sido más que todo Tomás. Tomás, uno de los mellizos. Uno de los mellizos. Seis meses tiene. Sí, señora. ¿Qué pasó tan chiquito? No, inclusive le empezó a dar como una gripita y empezó así con el moquito y todo eso y empezó ya a atacarlo horrible, con fiebre, casi se asfixiándose. O sea, cuando empezó dijimos es una gripa. Una gripa. Y no paramos con muchas bolas, intentamos tratarlo en casa. Sí, claro, con el acetaminofén y todo eso, pero no se queda súper delicado y ahí le pasó a Jacob, pero a él sí le dio más durito pues a Tomás que a Jacob y no, pues me tocó pedirle una cítica con el pediatra, a ver qué tenía, a ver si era una urgencia, porque uno los lleva y dice que no es una urgencia, entonces uno es como, uno quedase ahí. Claro que sí, entonces ya pues los llevé al médico y vieron que era como pues más que todo tratable en la casa, porque más que todo era por la contaminación que estábamos viviendo y que por eso era que han sido muchos niños afectados, más que todos también nosotros, los adultos y no. ¿Y es algo que surgió, digamos, normal con lo que vivimos todo el mundo o vives en algún lugar donde crees que hay un mayor riesgo o más contaminación? Pues es normal, pues el doctor dijo que era por la contaminación. Y dijo que recibía muchos casos. Sí. ¿Y cómo lograron diferenciar de una gripa cualquiera de la contaminación? No, pues como... ¿Era una tos seca? Sí, era una tos seca, inclusive intentó asfixiarse, intentó asfixiarse y él dijo que era normal, que era tratable con agüita y con el medicamento que le estábamos dando. O sea, ¿les siguieron su tratamiento? Sí, claro. ¿Y te hicieron alguna recomendación, como no salga de la casa? Sí, no. O yo no sé, póngale una sabada húmeda encima de alguna, alguna vaina de esas. Claro, sí. Que si los iba a sacar a ropaditos, pues, pero era mejor no sacarlos. Como ellos son de tan poquitas defensas, inclusive las vacunas al día, más que todo, entonces es mejor, como ellos son de pocas defensas, entonces era mejor no sacarlos. Por la contaminación que hay, que tenemos en este momento. Eso vamos a hablarlo enseguida con nuestro experto también, porque es que ahora hay dos razones, Mónica, que se vuelven como muy populares también, y en las que uno, como padre, a veces cree que termina siendo como una excusa a los médicos, porque a los niños todo lo que les da es o por contaminación o por estrés. Entonces, ahí uno no sabe, todo es contaminación o estrés, pero realmente puede haber, digamos, signos específicos que lleven a ese diagnóstico. Además es, lo que pasa con la contaminación también aquí complica las cosas, porque se supone que hay un pico de nubosidad y de, bueno, condiciones climáticas que son desfavorables para el tema de la contaminación, o son favorables más bien para el tema de la contaminación, pero también coincidencialmente es una época de pico de gripas. No, inclusive el doctor dice, tanto cambio de clima, que un día hace sol y al otro día llueve, que eso también lo afecta a uno. Si lo afecta a uno un día que le da gripe a un bebé, la ocorre y le da. ¿Los ojos irritados, llorosos? Irritados, hinchaditos, con ojeras. ¿La piel, no? No, la piel sí no, le da fiebrecita, pero es como muy constante. ¿Isabela, que es más grandecita, ha estado aislada o ya empieza también a... No, ella sí. ...a contaminarse los hermanitos? No, ella sí ha sido muy bien, muy aliviada, y se ha salido muy aliviadita, gracias a Dios. Los niños sí les ha tocado muy durito con esa gripe, que precisamente hace ocho días, ella la tenían muy fuerte. No, que ya uno decía, si uno lo lleva a urgencias, que no es una urgencia. Que entonces uno dice, que es una urgencia. ¿Y cuánto llevaba con esos síntomas? Llevaron como 15 días con el síntoma. ¿Ya está bien? Ya están mejorando, todavía tienen boquitos y todo. Inclusive, se grita por la gripa. Y él no, y era como me decían, no se las podemos parar, porque lo importante es que ellos boten esa flema que tienen por dentro, para que no se contagien más. Y esa flema también es causa del ambiente? Que por la misma gripita, ajá. O sea, la contaminación desató una gripa. Sí, desató una gripa. Básicamente. Y ahí ya les causó la tos, la fiebre, el malestar. ¿Lo trataron solamente con medicinas? Sí, solamente con las... ¿O hubo como alguna, bueno, además de no sacarlos y no exponerlos, por supuesto, como al ambiente contaminado, algo con el tema de la alimentación? ¿O todavía están con lactancia, leche? Sí, claro. Leche de fórmula. No, la comida pues normal, la alimentación normal. No hay nada pues como que lo contrarresta, encerrarse, básicamente. Prácticamente, más que todo ellos porque son más delicados. Bueno, y eso preocupa a nosotros en una ciudad con un clima como el nuestro, como el famoso de la eterna primavera y no poder salir. Que a ver, guardadito y bien abrigadito. Sí. Muy bien, pues hoy es, digamos que una historia breve porque pues no hay mucho más que ahondar. Hay estudios científicos, como les decía, y medidas que queremos aprender hoy en Paso a Paso para aprender a contrarrestar y a llevar una vida, pues diría yo que tranquila, pues por lo menos llevadera. En la ciudad que vivimos, que queremos y que pues no tenemos otra opción, muchos de nosotros, aquí es donde nos tenemos que quedar con o sin alerta de emergencia. Aquí estamos y aquí hay que desarrollar la vida. Así que, pues bueno. Y la invitación buena es que nos llame porque seguramente serán muchas familias, muchas personas las que estarán pasando por la misma situación. Un diagnóstico debido a la contaminación. Entonces cuéntenos su experiencia, si cree que está pasando por la misma situación, si ya lo ha diagnosticado, si cree que no, pero puede ser. Esa es la razón. Dos seis ocho sesenta treinta y tres. Y compartimos la información en Paso a Paso. Nos vamos a ir al corte, nos vamos con el dato. Ya viene nuestro experto. El dato interesante porque nos cuenta que un ambiente contaminado durante el embarazo puede perjudicar el desarrollo del feto y alterar su peso al nacer. ¿Qué tan perjudicial puede ser? Lo conversamos ahorita con nuestro experto. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Susana y Matías están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso arroba telemedellín punto TV para que nos envíen sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas. Compartamos nosotros esos momentos especiales con nuestros hijos. Hoy hablamos de la contaminación y el efecto que pueda tener en las madres gestantes, en las mujeres gestantes o en los niños recién nacidos. Recuerden, dos seis ocho sesenta treinta y tres. Nuestra línea está abierta. Pues no solo recién nacido. Pero yo diría que en todos. Ah, sí, a todos nos afecta. Todos tiene algún efecto, pero ya vamos a hablar con el experto de cómo afecta a los niños según las edades. Las madres gestantes, y lo decía Leo ahora, no buscamos con esto generar como pánico. No, pues tampoco. Aquí vivimos y lo que hay que encontrar es qué hacer, cómo contrarrestar los efectos. Y sobre todo, cómo generar conciencia y prevenir. Así que de una vez, nos vamos con el experto. Está con nosotros el doctor William Parrales, neumólogo pediatra de la clínica Las Américas. Doctor William, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es tarde para todos. Ya respira uno tranquilo teniéndolo a usted por lo menos aquí invitado ya. Además, cuando empezamos a buscar el especialista para tratar este tema, que no es tan fácil de tratar, este es el duro de la contaminación. Doc, ¿por qué? ¿Se está especializando usted en eso? ¿Le gusta el tema? Lo que pasa es que uno viendo la magnitud del informe de la Organización Mundial de la Salud, nos tenemos que interesar por dos cosas importantes, que es el tabaquismo, que ocasiona un número de muertes muy alto en el mundo. Más de 6 millones de muertes en el mundo por el tabaquismo. Y tenemos la contaminación ambiental, que el último informe de la Organización Mundial de la Salud es muy enfático en decir que el número de muertes es 7 millones de personas en el mundo. Esta es una cifra alarmante. De esas 7 millones de personas, 3.700.000 es por el aire externo. O sea, contaminación ambiental externa. O sea, casi la mitad. Y 4 millones es algo que muchas veces nos olvida, la contaminación a nivel del hogar. Que eso también es muy importante. Y aquí yo creo que también las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Y esa era justamente la primera pregunta que teníamos preparada para hoy, porque uno habla de contaminación, sobre todo en estos momentos por los que hemos atravesado en Medellín, y uno directamente lo asocia con el aire de la calle, el humo de los carros y lo que hay en el ambiente, el efecto que causa la nerviosidad y todo lo que hemos escuchado en los medios de comunicación. Pero cuando hablamos de contaminación, ¿de qué entonces hablamos? Hay varias clases de contaminación. Por ejemplo, el tabaquismo también causa contaminación. ¿O cómo funciona el tema? O sea, la contaminación puede ser externa, o sea, por fuera del hogar. La que estamos expuestos todos al salir de la casa. Y la contaminación interna, o sea, en nuestros hogares. O sea, estamos expuestos sí o sí. También, claro. Tenemos otro tipo de contaminantes, ¿cierto? Por ejemplo, en los hogares se cocina gas. En nuestros hogares, en muchos hogares, todavía se utiliza derivados de la biomasa. O sea, madera, carbón, leña, etcétera, etcétera. Entonces, esa exposición a toda esa serie de sustancias incide en la salud de los niños. Porque la gran mayoría de los niños, lamentablemente, están con su madre. Y la madre está donde el mayor tiempo es la casa, en la cocina. Y entonces los muchachitos también están alrededor. Están expuestos ahí. Cuando una mamá hace mondongo en la casa, esa pitada del callo cuenta como contaminación. No, porque no afecta. Afecta. Eso es parte de la contaminación. Vamos a ir mirando a qué agentes contaminantes hay. Mientras recibimos a Lady en la línea 268-6033. Mamá de Emiliano. Lady, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Contentos de escucharte, Lady. ¿Qué edad tiene Emiliano? 11 meses. 11 meses. Y bueno, ¿cómo vives este tema de la contaminación? ¿Alguna anécdota? Sí, incluso reciente, pues mi hijo estuvo hospitalizado con bronquiolitis una semana en la clínica y una semana en la casa. Pues mucho, pues los médicos me dijeron que un factor pues que era muy importante que le había dado la bronquiolitis era la contaminación pues que en ese momento estábamos pasando. Pues igual es un tema muy preocupante porque incluso él lo tuvieron aislado porque tuvo, pues no recuerdo el nombre del virus que tuvo. Y pues igual muy preocupante porque un niño tan pequeñito pues es algo que me pareció que era muy traumático para él porque él sin poder respirar pues tiene demasiadas cosas. Entonces uno sí se preocupa mucho por eso y quería preguntarle pues al experto qué cuidados debe tener uno con un niño que le dio esa enfermedad o simplemente pues los cuidados normales de no ventearlo o tiene pues como algún cuidado en especial. Lady, muchas gracias. Sí, pues uno se cuida del sereno, ¿no? No, pero mire, lo que dice Lady es muy importante porque estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿cierto? Una cosa es, en esta época es época de lluvias, nosotros en nuestro país tenemos dos ciclos de lluvias, creo que es marzo, abril y mayo, siempre las abuelas decían, abril, lluvias mil, lluvias mil, entonces, y el otro pico es por allá en octubre, octubre, noviembre y parte de diciembre, son los dos picos de lluvias. Durante esos dos picos de lluvias aumenta el número de virus circulantes y entre ellos el virus incisial respiratorio. Entonces el virus incisial respiratorio afecta sobre todo los niños menores de un año. El 80% de los niños al llegar a los cinco meses se ponen en contacto con el virus, por eso la gran mayoría de los niños, estamos hablando de un 80%, altísimo. Cierto, antes de cumplir los cinco meses, mire lo que nos comentaba Carolina, que era la mamá de los mellizos, ellos tuvieron una bronquiolitis y el caso de Lady también, una bronquiolitis, o sea, la bronquiolitis está dada por un virus, o sea, que ahí el problema de contaminación es como secundario. La parte primaria es el virus incisial respiratorio, que es el que ocasiona un cuadro bronquial, sobre todo bronquial periférico, que afecta a los niños menores de un año. ¿Y cómo se conjuga la contaminación con el virus? Es decir, esto, empieza el virus y la contaminación hace que se amaña ahí o que sea más fuerte. Lo que pasa es, recordemos que la contaminación, la podemos ver o puede ser invisible, la vemos y muchas veces nos acostumbramos a tener una capa oscura ahí encima. O la olemos. O la olemos también, cierto, muy bien. Él hizo pecueto. Pero... No, 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 un metro, un bus en hora pico, usted puede colaborar, échese el dorantico y colabore con la contaminación. Otra cosa. Pero la que no se ve, la que es invisible, está ahí, cierto. Entonces, ¿qué produce la contaminación? Hace que los niños sean más susceptibles. O sea, aumenta la susceptibilidad a las infecciones respiratorias. Eso está comprobado. Aumenta la susceptibilidad a que la neumonía sea más severa. O sea, hay mayor mortalidad por la neumonía, ¿cierto? Como compromiso de la contaminación ambiental. Y esa misma vulnerabilidad la tienen las madres gestantes. Correcto, también igual. Entonces, ¿cuál es la clave aquí de todo? Los trabajos que han hecho con madres gestantes, generalmente, toman un grupo, este último análisis que salió ahora, hecho en Holanda. Había otro trabajo hecho en Estados Unidos, donde tomaban las madres que estaban cercanas a las vías principales. Porque aquí es un punto crucial. Las vías principales. O sea, donde circulan buses, camiones, volquetas. Sí. Vías principales. El vivir cerca a las vías principales, 50 metros, 100 metros de las vías principales, es el que determina el origen de lo que estamos hablando. Cómo la contaminación ambiental influye en las madres gestantes y en los niños que van a nacer ahí. Sí. Entonces, en las madres gestantes va a tener mayor número de infecciones respiratorias. Esos niños van a nacer con menos peso. Lo que pasa es que, mire, que nosotros aquí muchas veces en medicina, como no tenemos trabajos de seguimientos, nace un niño con bajo peso, entonces desconocíamos que la contaminación influía de esta manera. Entonces, lo determinábamos en otra causa. Por ejemplo, mal alimentada la mamá. Pero entonces, el niño que nació con bajo peso, de una madre que lleva un control prenatal adecuado, que se nutre adecuadamente y que no tiene una infección, ¿uno cómo lo explica? Entonces, uno decía, no, nació así. Sí, pero hoy en día sí tenemos bases para decir, un momentico, la contaminación ambiental está determinando que estos niños tengan bajo peso. Y esos estudios que se han hecho a nivel macro y quizá en otros países, traídos a Medellín, ¿se ven reflejados? ¿En general los niños están naciendo bajo peso? Se ven reflejados porque ya nos da una explicación para nosotros. Es decir, mire, este grupo de niños que nacieron con bajo peso y que no tenían como una causa definida, se la podemos atribuir a la contaminación. O sea, que esa es una manera de uno poder explicar el efecto de la contaminación en estos casos. Pero no es solamente el bajo peso, sino que esos niños van a nacer con una función pulmonar disminuida. ¿Sí? Va a haber una dismadurez en la función pulmonar. ¿Y eso qué puede ocasionar? ¿Que se enfermen más fácil? ¿Eso qué va a ocasionar? Entonces, va a tener mayor número de infecciones respiratorias. Y que a largo plazo, esos sean los que van a presentar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que generalmente en nuestro medio es secundaria, la gran mayoría, al tabaquismo. Pero entonces ahora llega otro actor en el escenario, que es la contaminación. Entonces, vamos a tener un grupo de gente joven, jóvenes adultos, hablemos de 35, 40, 45 años, que en un futuro, sin haber fumado un cigarrillo, sin haber compartido con un fumador, van a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ay, no, qué panorama literalmente oscuro. Claro. Muy bien. Vamos a ir a la línea porque está Diana con nosotros, mamá de Isabela. Diana, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, ustedes. Muy bien, Diana, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Isabela? Isabela tiene tres años y medio. Muy bien, ¿y cuál es tú? Realmente contenta yo con ustedes poderme comunicar. Adelante, te escuchamos. Pues ya hoy estoy aprendiendo que a raíz de... Pues Isabela nació de 36 semanas. Entonces ahí estoy comprendiendo porque ella todo el tiempo es con una gripa. Y con una tos, muchas veces se seca, otras veces la pliema, pero le genera mucha dificultad para expulsarla. Y hace ocho días más o menos, le dio una infección respiratoria. Entonces mi inquietud era saber si era por prematura, pero ya ahí ahorita escuchándolo, es como una de las posibilidades que se puede generar. Pero ¿cómo le puedo a ella ayudar para ir contrarrestando? Porque ya pasan ocho días, máximo 10, 15 días, y vuelve otra vez a tener tos o gripa constantemente. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Doctor. O sea que lo que podemos hacer ahí, en primer lugar, es que tenga un esquema de vacunación adecuado. Eso es fundamental. Porque si tiene un esquema de vacunación adecuado, incluyendo, por ejemplo, la vacuna de la influenza, e incluyendo la vacuna del neumococo, de esa manera nosotros podemos prevenir dos gérmenes que son muy frecuentes a esta edad. No, hay una que nos sirva anticontaminación o algo así, o que la estén trabajando. Hasta ahora, la mejor vacuna anticontaminación es alejarse del tráfico automotor. Ay, madre, pero es que eso es muy difícil. Yo creo que aquí el... Yo no sé, pues, pero calculo yo, más del 90% de los que habitamos esta ciudad vivimos cerca de una vía principal. Pero hay una cosa que es importante. Y ahora que se está hablando, yo he escuchado ahí al alcalde de la ciudad construir unos megacolegios, etcétera, etcétera. Yo creo que valdría la pena, valdría la pena tomar en cuenta estos detalles. La gran mayoría de los centros educativos en Medellín están en las áreas de intersección de alto tráfico vehicular. Y hay trabajos en toda la literatura mostrando que los niños en la escuela expuestos a esos contaminantes de la carrera o de la calle donde pasa mucho automotor, tienen menor desarrollo cognitivo. O sea, que esos niños van a tener dificultades de aprendizaje. Pues es que, pensemos en una cosa, doctor, un niño llega al colegio y se baja de su transporte o llega a pie y se encuentras con 10 buses, 10 carros que están ahí descargando un niño al colegio, todos contaminando en ese momento. Correcto, correcto. Entonces, el llamado de atención es, bueno, si vamos a construir nuevos colegios, alejémonos de las vías de intersección. O sea, parece mentira, ¿no? Porque anteriormente, pues, mire la Universidad de Antioquia, que está rodeada por todas partes, pues, de tráfico automotor. Y los grandes colegios aquí en Medellín, todos tienen tráfico automotor por ahí. O sea, que toda esa población estudiantil está siendo afectada. O sea, que una manera de empezar a remediar es esto, esos centros educativos, vamos a alejarlos de las áreas de intersección vehicular. Ahí hay otro dato del programa que hicimos hace poco de cómo escoger colegio. Ahí tienen otro dato que no tocamos. Pues, yo sí, alguna vez, sobre todo con mi primer hijo, tenía un centro educativo que me gustaba mucho y lo descarté por eso. Porque quedaba en una vía que yo decía, qué horror, que mi hijo estudia ahí y estas vías que pasan por los lados. Pero bueno, más allá de eso, ¿existe alguna manera de blindar los que ya quedan dentro de las vías principales? Más allá, pues, de lo que todos conocemos de sembrar árboles y demás, ya no hay nada que hacer. O sea, no, no, lo que podemos hacer es, hay un trabajo en la literatura hecho en California, en una ciudad de Los Ángeles, ¿cierto? Una zona cerca de Los Ángeles, que tenía unos estados de contaminación más, mucho más altos de los que tenemos nosotros aquí en Medellín. Y ellos, al cabo de unas dos décadas, estamos hablando de unos 20 años, disminuyeron la contaminación en más del 50%. No frenaron la entrada de automotores livianos, cosa errada aquí en nuestro medio, porque el automóvil solamente tiene un 6% de factor de contaminación. O sea, no es el que más contamina. Y la otra cosa es que siempre dicen, no, que es que el parque automotor creció mucho en los últimos 10 años. Pero son carros nuevos, ¿sí? Si son carros nuevos, contaminan menos. Bienvenidos, bienvenidos, ¿sí o no? Porque ese parque automotor se está renovando continuamente. Entonces, ¿qué hicieron allá? Vamos a frenar el diésel. En cambio, aquí en nuestro medio, ¿qué mueve el diésel? Los buses, las volquetas, los camiones. Pero si hay que decir que el alcalde de la ciudad sí dio la pelea fuerte con Ecopetrol, pues para mejorar la calidad del diésel y ya lo lograron. No, 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 pero es que estamos hablando del diésel. Sí, sí. El diésel, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012, dice, el diésel es un tóxico, es cancerígeno número uno. El glifosato, glifosato para las fumigaciones de coca y todas esas cosas, es número tres. No causa daño, no causa daño, sí, pero el diésel es cancerígeno uno. No importa su calidad, o sea, lo que hay que hacer es eliminar el diésel. Ahí sí estamos, como dice por ahí, sí o no, ahí sí estamos por ahí escogiendo el ahogado donde no es, ¿cierto? No, 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 el diésel es el tóxico, independiente que tenga azufre o que no tenga azufre. El diésel per se es cancerígeno. Entonces, en esta población que yo estoy mencionando, todos los automotores con diésel tuvieron que renovarse. a los nuevos motores diésel que ya vienen totalmente libres de contaminantes, sí, allá tenemos que llegar. Y si llegamos allá con seguridad, empezamos a ver solución en nuestro medio. Doctor, tengo una pregunta con respecto a lo de esta asociación de los niños con, se me olvida el término, que están expuestos a altos periodos de contaminación, usted dijo, ahora tienen dificultades en el aprendizaje. Sí, correcto. ¿Qué es un alto periodo de exposición a la contaminación? Porque, digamos, la semana pasada que tuvimos una alerta roja en la ciudad, pues la gente se preocupaba, pero luego tuvimos, o tuve yo, por ejemplo, la oportunidad en el programa de radio de tocar el tema y decía la epidemióloga de la Secretaría de Salud, Rita Almanza, que no era tan alarmante porque era un periodo de pocos días, que la cosa se agravaba mucho cuando estábamos expuestos permanentemente a altísimos grados de contaminación como lo fue esos días. Es decir, ¿tenemos una contaminación que podemos ligeramente, saludablemente soportar o en qué momento empieza la contaminación a hacer daños en el ser humano? Es que, mire, yo creo que estamos partiendo de una definición equivocada. En la Organización Mundial de la Salud es enfática en decir, no hay un umbral para la contaminación que sea benigno. Ah, genial. Eso lo dice todo. O sea, estamos todos expuestos. En que sea contaminación ya lo hace benigno. Correcto, correcto, correcto. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué depende la contaminación? Depende de tres cosas importantes. Primero, el estado de salud que tenga cada individuo en ese momento. ¿Sí o no? Segundo, de la exposición que tenga. Y tercero, de la edad. Porque tenemos una población más vulnerable. Los niños menores de 8 o 10 años son más vulnerables. ¿Por qué son más vulnerables? Hay una cosa importante y es que cuando uno nace no tiene todos los alvéolos definidos. ¿Sí? Cuando uno nace tenemos el 30 o 40% de los alvéolos. ¿Qué son los alvéolos? Los alvéolos. Aquí en idioma de paso a paso. En idioma de paso a paso. Los alvéolos son los saquitos donde se hace el intercambio de oxígeno y CO2. Ahí. Y esa población de niños más vulnerables, y con esto doy pie a recibir nuestra llamada, influye a los niños a una ingestación. Claro, claro. A una ingestación. O sea, que ahí en el vientre también hay incidencia de la contaminación. También están padeciendo las consecuencias. Recibo la llamada y ya tocamos ese tema. Alvéolos ahí. Victoria, mamá de Enespera y mamá de Juan Pablo están en esa línea. Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Te escuchamos. Sí, mira, lo que pasa es que yo más o menos en 15 días ya voy a tener pues a Juan Pablo. Y mi pregunta es la siguiente. En la EPS nos han dicho pues varias veces que es bueno que los niños recién nacidos tomen la vitamina del sol en la mañana. Pero donde yo vivo no da el sol, sino que eso me entra pues al frente. Y donde yo vivo es una principal donde pasan muchos buses, carros, motos. Entonces yo había preguntado eso, si es bueno sacar el bebé tan chiquito porque no tiene vacunas, no tiene nada. Y me dijeron, no, saquen los 10 minutos. Pero entonces ya me empieza a dar como miedo que de pronto me vas a sacar pasándolo para el frente con tanto carro que pasa. Que me vaya a enfermar alguna cosa. O no sé qué es peor si sacarlo o que no tome ningún tipo de vitamina del sol y dejarlo encerradito. Así es, Victoria. Aquí hay tantas contradicciones, Doc. Sáquenos de duda porque aquí hemos tenido expertos que han dicho, por ejemplo, que incluso el sol a través de la ventana funciona para los bebés. Y hemos tenido otros que han dicho que los últimos estudios de la Asociación Americana de Pediatría dicen que los bebés no deben exponerse al sol por ningún motivo. Pues por los efectos de la radiación y además que tiene que ver con la contaminación. O sea, pero la exposición al sol es una exposición muy fugaz. Y sobre todo en horas donde no están los rayos ultravioleta. O sea, yo cojo las horas entre las 8 y 9 de la mañana. Perfecto. O la cojo por ahí entre las 4 o 5 y 5 y media de la tarde. Ahora, a esto de la exposición al sol y los rayos ultravioleta es que ya logramos mitigarlos con el horario. ¿Qué pasa en este caso con la contaminación? Correcto. Entonces, yo lo puedo exponer en esas horas. ¿Cierto? Si no puedo a las horas de la mañana, aprovecho las horas de la tarde. Ahí no hay problema, ¿cierto? Ahora, el hecho de que yo algunos días no haya sol, etcétera, etcétera, pues no impide tampoco para nada. Ese niño no se pierde nada. Después se volverá otra vez. Sí, pero ella pregunta particularmente por la contaminación. Ella vive en una zona de alta contaminación. Es bueno que yo saque al bebé a cualquier hora del día a tomar el sol. Ya vimos que particularmente el tema del sol no es bueno a cualquier hora del día. Pero ya eliminamos entonces ese peligro estableciendo las horas indicadas. ¿Y qué hace con la contaminación? ¿A qué hora hay menos contaminación? Generalmente, en las mañanas hay menos contaminación porque cuando hay más sol, el oxono es el que se queda por debajo de la atmósfera. Entonces, produce más contaminación. Entonces, las horas de la tarde son más contaminadas. ¿Sí? Entonces, y fuera de eso, la exposición al sol son 10, 15 minuticos. O sea, tranquilamente lo puede sacar sin riesgo. Sí, sí, sí. En la mañana, preferiblemente. Claro, claro. Y que vaya, eso sí, como ya dijimos, completando su esquema de vacunación. Ahora, sí es importante, por ejemplo, si yo tengo un niño pequeño en cochecito, de estos que sacan en coche, recuerde que cuando el niño va en coche está expuesto al exhausto del vehículo. Por la altura, por el nivel en el que está. Le queda precisito a la altura. Había un video. ¿Sí o no? Leo, ¿usted lo vio? Sí o no. Yo lo alcancé a ver, pero no lo metimos en el libreto porque escogimos dentro de ellos. Pero mostrar las imágenes, impresionante cuando van los papás con los niños en el coche, el coche queda justo a la altura y las mayores fuentes contaminadas. Correcto, correcto. Entonces, esa es una manera preventiva. Si voy a circular con un bebé en un cochecito, en áreas donde haya circulación. O aprender a montar en zanco y cargarlo en zanco para librarse un poquito de eso. Porque de todas maneras, el niño queda ahí pues expuesto y fuera eso vulnerable y él no puede hacer nada. Solamente respirar. Esa es la realidad. No se puede defender. Muy bien, vamos a irnos al corte porque al regresar queremos tocar de lleno. Ya hemos hablado, digamos que explícitamente de los efectos de la contaminación en los niños. Pero a veces cuando pensamos en niños se nos olvida que dentro de nosotros también son niños. Y ahora entonces a eso le llamamos los efectos en las madres gestantes. Estudios también, Doc, me equivoco, que muestran los efectos de la contaminación en las gestantes y sobre todo en esos niños que al nacer y crecer pues tienen algunas consecuencias de lo que estamos viviendo. Así que nos vamos con... Vamos con un video, Moni. Ojalá el hollín que fuéramos a tener en nuestra cara fuera como este y en un juego como el de estos niños. Estás viendo Paso a Paso. Matías y Simón, María Paula y Matías están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden ver sus videos y fotografías. Seguimos hablando hoy de la contaminación y su efecto en las madres gestantes y en los bebés. Antes de detenernos en las madres gestantes, Doc, ¿cuáles son los efectos visibles y reales en un niño sobre los que debemos estar como atentos los padres para actuar a tiempo de la contaminación? O sea, lo que pasa es que aquí se confunde los problemas respiratorios usuales de acuerdo a la edad de cada niño. Recordemos que un niño menor de 5 años puede tener alrededor de 6 u 8 infecciones respiratorias agudas por año. Pero de tracto respiratorio superior, o sea, de aquí para arriba. O sea, si es verdad eso de que solo les da dos gripas al año, una de enero a junio y otra de julio a diciembre. Sí, pero estamos hablando de 6 a 8. O sea, que cada mes y medio el muchachito está ahí con la gripa. Menores de 5 años. Eso es normal. Donde hay mayor hacinamiento puede haber mayor número de episodios. Pero estamos hablando de infecciones respiratorias superiores, o sea, de aquí para arriba. Malestar, un poquito de escosor acá o de picazón acá en la garganta, estornudos, moquitos y fiebre. Eso es el tracto respiratorio superior. Ya si el niño se afecta inferior, empieza con ronroneo en el pecho o con respiración acelerada, debe inmediatamente consultar al médico. Perfecto. Porque ya se sale como del rango normal de la infección respiratoria superior. ¿Cierto? Entonces, si le ve respiración acelerada o se le hunde el cuellito o la nariz aquí, las alitas de la nariz se mueven, está diciendo que probablemente tiene una infección, pero ya con compromiso inferior. ¿Los ojos y la piel también se ven visiblemente afectados por la contaminación? La contaminación en los ojos va a producir irritación. Sí. En la piel va a producir resequedad. Pero entonces, de acuerdo al tamaño de la partícula. Entonces, si la partícula es mayor de 10 micras o está en PM10, que es como se dice, ¿cierto? O sea, es de acuerdo al peso y al tamaño de la partícula. Entonces, las partículas entre 2.5 y 10 entran y se depositan en la garganta. No pasan de ahí. Porque no puede pasar algo más pequeño de acá hacia allá, hacia abajo. Entonces, ¿qué van a producir? Irritación en la garganta, carraspera, tos y molestias nasales. Perfecto. E irritación ocular. ¿Cierto? Irritación en los ojos. Las partículas ya intermedias. De 2.5 a .2, más o menos. Entonces, esas se van, esas sí penetran a los bronquios y van hasta el alvéolo. Ok. Entonces, dan mayor número de infecciones respiratorias, inferiores tipo neumonía. Y hay unas partículas que se llaman las ultrafinas, de menos de .1 micra, que no solamente llegan al alvéolo, sino que lo atraviesan. O sea, que van a la circulación. Y esas partículas que van a la circulación son las que se van depositando en las arterias, produciendo ateroesclerosis o viajan hasta el sistema nervioso central y producen isquemias cerebrales. Cuando se dice, por ahí, le dio un ataque cerebral. Eso es. ¿Cierto? Entonces, las personas expuestas a la contaminación tienen más probabilidad de tener un ataque cerebral que las personas que están alejadas del sitio de la contaminación. Y de esas personas son más vulnerables los niños. Que es nuestro tema de hoy. Correcto. Pásamos a las madres gestantes. Que, pues, por supuesto, nuestra gran pregunta es cómo se afecta el feto por producto de la contaminación que respira su madre. Pero quien manifiesta los síntomas durante el embarazo, pues, es la madre. Entonces, finalmente, ¿cómo se afectan ambos? Correcto. Entonces, la afección aquí, los estudios que han mostrado, han mostrado que las madres gestantes se afectan con mayor número de infecciones respiratorias. Hay un trabajo hecho en los Estados Unidos donde muestran que vivir a menos de 50 metros de una vía principal, la posibilidad de tener una muerte súbita es más o menos del 30%. Estamos hablando de muerte súbita en las gestantes. ¿Cierto? Y los niños nacidos expuestos a la contaminación, ya habíamos dicho, Entonces, va a tener menor peso al nacer, menor desarrollo cerebral, ¿sí? Y mayor probabilidad de infecciones respiratorias y menor funcionalidad desde el punto de vista pulmonar. Hay algunos estudios recientes también, Doc, que asocian tanto diagnóstico en esta época de trastornos de hiperactividad, el TDAH, por ejemplo, con el tema de la exposición a la contaminación. ¿Esto es cierto? Correcto, correcto. Ese es el último trabajo hecho en Holanda, donde se certifica de que esos niños, porque estos trabajos, alguien dirá, bueno, ¿pero cómo lo hicieron? No, no, es que no cogieron el niño recién nacido. Cogieron ese cohorte de madres gestantes con los niños que nacieron y los estudiaron a través de 7, 10 o 15 años. Entonces, les hicieron una serie de estudios desde el punto de vista cerebral y mostraron que estos niños tenían una incapacidad como para responder de una manera espontánea. Entonces, tenían mayor número de déficit de atención y de ser niños hiperactivos. O sea, que es otra causa, entonces, que sale, o a lo mejor puede ser la que no teníamos, ¿cierto? La que no teníamos, pero que ya por lo menos la literatura nos la está mencionando, como una de las causas de déficit de atención o de niños hiperactivos. Doctor, y volviendo a las mujeres gestantes, ¿hay algún periodo del embarazo en el que sean más vulnerables o desde que ya tienen la prueba de embarazo positiva están en riesgo? Claro, si están expuestas. Pero hay algunos de los trimestres, leía yo por ahí, que por ejemplo cuando se empiezan a formar los pulmones... O sea, lo que pasa es que el primer trimestre es el periodo crítico, ¿cierto? Es el primer periodo crítico, pero toda la gestación es importante, ¿cierto? Pero entonces es la exposición continua, permanente. Muy bien, pues el tema preocupa, desde luego, pero no queremos, como dijimos al comienzo, no queremos generar pánico, sino buscar soluciones, porque pues aquí vivimos y esto es lo que hay. Y para ello, pues aquí está la práctica. Bueno, Doc, frente a eso entonces, denos tipsitos, a ver, pues las mujeres en embarazo, los que tenemos hijos, que también queremos, por supuesto, cuidar nuestra salud para poderlos acompañar y verlos crecer. Los que hacen deporte de bicicleta, guardamos la bicicleta. La bicicleta, las mascarillas estas funcionan, no funcionan. Sí, 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 por eso uno oye muchas noticias y uno dice, bueno, pero hay veces que las cosas no tienen como un respaldo científico, ¿cierto? Eso de sacar la bicicleta, pues los estudios han mostrado que si el individuo en un medio de contaminación saca la bicicleta, tiene dos o tres veces más probabilidades de contaminarse más que si van en un automóvil. ¿Le va mejor en un automóvil? Entonces es mejor salir a marear carga cada día a montar en bicicleta. Por todos en bicicleta, porque esa postura también es un poco egoísta, yo me monto al carro y el que vaya en bicicleta... Exacto, entonces yo para andar en bicicleta necesito un aire limpio, partamos de esa base, porque si no, yo no puedo salir a montar en bicicleta en un aire contaminado, porque me estoy exponiendo casi dos veces más que si voy en un vehículo. La mascarilla. Cierto, las mascarillas, recordemos que aquí estamos hablando de partículas minúsculas. Traspasan el alveolo, no van a traspasar la mascarilla. Eso no sirve, sí, sí, la mascarilla sirve si usted es muy feo, para que no haya contaminación visual. Esa es potente, pero esto no. Los estudios en Europa muestran que estamos utilizando aquí no solamente la mascarillita que utilizamos aquí, y muchas veces la gente usa la mascarilla de telita, cierto, o utiliza la otra de partículas, o utilizan una de un material... Ya hay más sofisticada. Hay un material que creo que se llama... Bueno, se me escapó en este momento una freno, algo así, pues es un material así específico en Europa, y entonces han mostrado que en primer lugar dificultan la respiración del individuo, y en segundo lugar esas micropartículas no son detectadas. O sea, que no, o sea, en la práctica, no funciona. Pero como estamos en la práctica, quedó claro que eso es lo que no sirve. ¿Qué sí sirve? Entonces no tenemos hijos, nos embarazamos y buscamos... No, 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 entonces sí sirve, por ejemplo, si yo me voy a movilizar a pie o en bicicleta, debo seleccionar, y aquí hay una cosa como para la alcaldía, que esas estaciones que le muestren a uno, también lo sepan dirigir a uno. ¿Sí o no? Que lo orienten. Como un Waze ambiental. Exacto, como una... Por aquí hay mucha contaminación, tome vías alternas. Como un Jeep y... Sí. Sí, sí, sí. Que le dicen a uno, mire, usted sí sigue por aquí, ahí hay una intersección, donde pasan camiones, volquetas y de todo, o sea que es preferible que usted se vaya por este ladito. Sí, eso está chévere. Esa es una manera, eso lo hacen en Europa. Entonces esas son las indicaciones importantes educativas para darle a la gente cómo movilizarse. Y más allá de irnos lejos de las vías principales... Perdón, y si se va a ir a un parque, ojalá que el parque no esté al lado de una vía de... Esa era mi pregunta, más allá de alejarnos, que quedó clarísimo, ¿existe algo para limpiar nuestro aire interno, por ejemplo, de la casa, cuando cocinamos con gas, pues es el lugar donde vivimos? Esa es la otra cosa. Muchas veces en nuestros hogares la creencia popular es encerrarse. Para que no entre la... Para que no entre, para que el muchachito no se afecte. Entonces nosotros decimos, esto debe ser lo contrario. Usted tiene que abrir las ventanas para que haya intercambio del aire, ¿cierto? Cerrar las llaves del grado. Para que tengamos un aire más limpio en la casa, ¿cierto? Y aquellas ventanas de mucha corriente, pues esas se ajustan un poquito, pero las otras, que haya intercambio, porque aquí vale la pena entonces echarle la cuñita al sereno, que todo el mundo le tiene miedo, pero creo que Leo no lo ha visto. ¡Cójala con sereno! Doctor, pues muchas gracias, creo que es un tema bastante interesante en aras de, como decíamos ahora, no generar pánico. ¿Qué le decimos a las mamás que en este momento están gestando y a las que tenemos niños? No, adelante con estas medidas preventivas de no circular por los sitios donde haya mucho tráfico automotor, si no por otras vías, pero, y utilizar los parques, pero que no estén en las vías de intersección. Con el GPS, que deberían gases, pecueca y sereno. Y que detecte eso. Doc, una escapada de fin de semana al campo funciona, refresca, ventila, limpia. Claro, todo eso oxigena, todo eso oxigena. Ahí está también. Hay que dar las recomendaciones al doctor, muchas gracias. Ya sé por qué es el duro de la contaminación. Quedó claro, tiene muy claro el tema, porque él mismo lo decía. Hay mucha información, con poco respaldo científico. Creo que aquí quedó súper bien explicada, clara, detallada y ya tenemos un poco más de conciencia de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no debemos hacer y, además, qué es lo que nos sirve para nada en términos de la contaminación que atraviesa nuestra ciudad y nuestro Valle de Aburrá. Así es. Fue un respeto profundo después de haber reunido al doctor aquí. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el lunes con otro tema interesante hablando de... ¿El martes? ¿Usted viene el lunes? Yo no. Ah, el martes, el martes. Yo me voy para el campo. Tengo el cerebro contaminado. Tengo el cerebro contaminado. El martes, el martes. Sí, es un fin de semana largo para disfrutar a los hijos, para estar en familia, para irse a ventilar, a refrescar. Tomen vías alternas. Nos encontramos aquí el martes. Chao. Que descanse. Tomen las vías respiratorias. El parto es cuando la mamá tiene la barriga. El bebé. Tomar tetero el bebé. Cuando el bebé quiere salir. El peito. El bebé muerme. Es una cosa que se hace los bebés.